¡Vamos allá! Bienvenidos, bien hallados, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde os encontréis del globo. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex, y hoy vamos a cubrir las noticias del euro, de los tipos de interés del euro. Hoy es 25 de octubre de 2018, pasen, pónganse cómodos, que vamos a empezar directamente sin más dilación. Yo voy a proceder, lo primero, a compartir la publicación para que vaya entrando la gente, y queda muy poco tiempo, en realidad vamos muy justos, porque van a ser ya. Entonces, lo primero que voy a hacer es compartir esto, leer el aviso de riesgo, ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo, y no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos, jurídicos u otros, que pueda haber involucrados. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Ahora os saludo, vamos al euro, chicos, que ya viene... Quedan 10 segundos, solo para lo de los tipos. Ahora os saludo, un segundo, por favor, vamos a ver qué pasa. Tipos de interés, estoy en 15 minutos, euro dólar, se supone que se van a mantener a cero. A ver qué pasa. Estoy abriendo el calendario, que lo tengo aquí, las noticias, ya está. Vamos a ver qué pasa. Vale, bien. De momento, la primera noticia de los tipos no está generando volatilidad, porque estaba más que esperada, ¿vale? Bien, se mantienen a cero. Solo quería estar atento a esto porque eran justo ahora, ¿vale? Se mantienen los tipos de interés a cero, cero en el euro dólar, interés interbancario. Bien, y ahora lo siguiente es la rueda de prensa, ¿vale? Ya os saludo. Perdonad, porque iba rápido, porque eran justo ahora, aunque es muy importante también lo que va a haber a las 14.30, que es la rueda de prensa del ECB, del Banco Central Europeo, European Central Bank. Vale, y ahora voy a proceder a saludar a mi familia Trader. Bienvenidos, chicos y chicas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todo? Hola, Javier, Luis, Marino, Jorge. ¿Cómo estáis? Jerickson, Freddy, Borja, Ronnie, pura vida amigo. Hola, Pablo, dice, gracias por estar ahí. Muchas gracias, Pablo, un saludo fuerte. Borja, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias. Wilson, Freddy, Jefferson, Ronnie, Adri, Joel, Kiko. Mercedes, Jefferson, Iván, Alberto, etc. Ya va entrando la gente. Sé que para algunos de vosotros estáis casi de madrugada o muy pronto y eso pues es un valor que os honra porque ese es el esfuerzo que estáis haciendo no sólo para verme a mí sino para ver al mercado en realidad, ¿no? Y aprender de esto, de esta profesión que es el trading, ¿vale? De momento, tipos se mantienen a cero según lo esperado porque han dicho que hasta el verano, esto es lo que han dicho con anterioridad, que hasta el verano del 2019, por lo menos a partir del verano de 2019, es cuando se plantearían empezar a subir los tipos, el Banco Central Europeo. Sí que es cierto que han dicho que ya a finales, en septiembre del mes pasado, a finales del verano de septiembre, octubre, ahora, van a recortar y a terminar el programa cuantitativo o reducir, hay que ver exactamente, hoy van a hablar de eso, el programa cuantitativo, que no es nada más que imprimir dinero, ¿vale? Para luego dárselo a otros bancos importantes y estos bancos importantes después con eso compran bonos de los gobiernos y así se supone que reincide en la sociedad, ese capital, ese dinero, esa liquidez va a parar luego otra vez a mejores condiciones de préstamos para los clientes, para los individuos, más fácil financiación para las empresas, etc. ¿Qué pasa? Que ellos ya quieren ver como la inflación empieza a aumentar un poquito y el QE, que se llama el Quantitative Easing, van a empezar a reducir o terminarlo ahora, hoy van a hablar de esto, ¿vale? A las 14.30. También tenemos noticia del dólar a las 14.30, que es órdenes pendientes, órdenes de compras de la manufactura de bienes exceptuando el sector de transporte. Este dato es importante porque también es un indicador de la producción, cuantas más compras hay, más producciones que está habiendo, más producción, es importante ese dato, ¿vale? A las 2.30. Hola, Kiko, Carlos, Joel, Marcelo, Santi, Dorian, Jorge, ¿cómo estáis amigos? Si se mantiene a cero es positivo o negativo la moneda, dice Santi. No es ni negativo ni positivo, todo depende del momento en el cual nos encontremos de la economía y en lo que ellos quieran conseguir. En realidad, para una moneda, lo más positivo suele ser, según la teoría, tener un tipo de interés alto, porque eso quiere decir, pero depende del momento, como digo, eso quiere decir que si tiene un tipo de interés alto, son más atractivos los depósitos en esa moneda, porque nos paga más interés el banco, ¿bien? Y entonces esa moneda suele revalorizarse de precio, en teoría, como he dicho, porque al ser más interesante, por tener un tipo de interés más alto, más gente va a querer, y más empresas y más bancos van a querer tener esa moneda para generar un rendimiento, ¿bien? Y ahora mismo, como podemos ver aquí, observar las monedas que más alto tienen los tipos es el dólar americano, a 2.25, arriba a la derecha lo veis, el dólar canadiense, a 1.75, que se subió ayer, neozelandés, 1.75, australiano, 1.5, libra, 0.75 y el euro a cero. Después de ahí ya iríamos al yen y al franco suizo, que tienen tipos negativos, ¿de acuerdo? Tipos de interés negativos. Entonces, se supone que el dólar, o el australiano, o el kiwi, el canadiense, van a tener como más compradores, más demanda a esa moneda, puesto que van a dar mayor interés anti. Esa es la idea, ¿vale? Pero no siempre es así la realidad. Hay monedas que tienen un tipo de interés muy alto y pierden valor, como pueda ser la rupia india, por ejemplo. No la tenemos aquí, como pueda ser el RAND, sudafricano, perdón. Me gustaría ver cómo está la rupia contra el dólar. No siempre va unido que una moneda de un tipo de interés alto suba de valor. Eso no tiene por qué ser así siempre. Y a veces es interesante para la economía, para una economía, tener una moneda de tipo interés bajo, porque eso mejora la economía, ¿vale? Mejora los préstamos, los negocios y mejora la economía en general. Aquí tenemos el ejemplo del dólar contra la rupia. Yo no sé la rupia qué interés tiene, pero seguro que es alto. Vamos a mirar, me parece que está a una media del 6.6%, ¿vale? Un 6% de interés. Y aún así, podéis ver cómo el dólar contra la rupia india está en tendencia alcista. Y tiene menos interés el dólar que la rupia, ¿no? ¿Vale? Está a 6.5 ahora mismo el tipo de interés de la rupia, ¿vale? Y pierde valor, ¿vale? Entonces, solo tenéis que pensar un poco, ¿vale? Con lo que os comento, ¿vale? Solo hay que pensar, chicos, pensar. Yo os doy, digamos, la manera de ver de los profesionales, de los... Aquí podéis ver el tipo de interés de la rupia. Había llegado a estar a 8 en 2014 y ahora está empezando a subir un poco. Tradingeconomics.com, ¿vale? Esa página está muy bien. Os doy esa manera de pensar, para que luego vosotros hagáis los deberes, en realidad, ¿vale? Bien. Javier dice, hola amigo, una consulta en la página Forex Factory. Me sale que hay informe del euro 10 y media. Yo estoy en Argentina. ¿Qué era? Sería acá, Javier y el resto de personas que usan Forex Factory. Una vez que yo voy a Forex Factory, que tenía ahí otra cosa, era el Facebook y demás. En Forex Factory, aquí en calendario, haces clic en calendario, para quien quiera usar calendario. Y arriba a la derecha, veis que pone la hora. Ahora, 13.52. Yo hago clic ahí, ¿vale? Javier, hago clic ahí y elijo mi horario. Bruselas, Copenhague, Madrid. Esto es el horario de verano, si quiero que esté activado, en este caso está activado. Y el formato de hora, que a mí me gusta, 24 horas. Entonces aquí, pues tendrías que poner Argentina. O una zona que sea la de Argentina. Yo no sé con quién coincide. Santiago, La Paz, Buenos Aires. Mira, ahí la tienes. Save Settings. Allí son las 10, ahora mismo de la mañana. Está correcto, es dentro de media hora. Entonces está correcto, ¿vale? Aquí seleccionáis vuestra hora de vuestro donde vivís. ¿Vale? Bien. Un abrazo, Santi. Nos manda, te lo devuelvo desde España. Nos lo manda desde Ecuador y te lo devuelvo desde España. Hola, Tania. Hola, Pepe. Buen día, maestro. Dice, desde Florida, USA. Saludos y muchas bendiciones. Gracias, Jorge. Florida. Hasta ahí llegamos los españoles hace muchos años. Por eso se llama así Florida. Y Los Ángeles también. ¿Vale? Todo nombres españoles. Y hay muchísimo español, mucho latino. En esa zona puedes hablar español tranquilamente. Gracias, Jorge. Te devuelvo el abrazo, ¿vale? Pepe, buenas. Fernando nos manda un saludo desde Ciudad de México. Yo se lo devuelvo a todos mis queridos mexicanos. Saludos desde Ecuador, también de Ángel. Hola, Andrés Gadi. Hola, José. Carlos, ¿dónde veo esos datos? Ya lo he dicho. Tradingeconomics.com Tradingeconomics.com Dice Andrés, hola, Carlos desde Chile. Por fin en vivo. Ja, ja, ja. Gracias por todo, Carlos. He crecido enormemente contigo los últimos meses. Sigue así. Todo se devuelve en la vida, amigo. Gracias, Andrés. Cuánto me alegro. Me alegro mucho de que estéis creciendo y ser parte de ese crecimiento me hace muy feliz. Me hace muy, muy feliz. Igualmente te digo que si te va bien, luego tú ayudes y compartas igual y ayudes a los demás. Esa es la idea, ¿vale? Mi trabajo es hacer mejores traders, es enseñar a la gente a que aprenda la mentalidad adecuada. Y soy feliz haciéndolo. Y si vosotros sois felices, yo soy más feliz todavía. Julius, bienvenido. Freddy, Harold, muchas gracias, Javier. A ti. Qué mañana más aburrida hoy. A ver si se anima la tarde. De cierto es, ahora lo vamos a ver. Freddy, Julius, gracias. Un abrazo. Buenos días, Diego, desde Colombia. Bien. ¿Alguien sabe la operación que yo tengo en el euro dólar? Yo creo que lo sabéis, ¿verdad? Lo sabéis. Porque yo tengo operaciones aquí en el euro dólar. Prenoticia. Ya sabéis, me va lo duro. Me va lo duro. Ya lo sabéis que me va la caña y tengo algo abierto. Bien. Tengo algo abierto ya. ¿Alguien lo sabe? Quien me haya visto en Café y Mercados. Andrés. Dice, compra. Quien me haya visto en el Café y Mercados de esta mañana sabe lo que tengo. Vale. Vamos a concentrarnos. Andrés dice, tranquilo, Carlos. Es mi filosofía de vida entregar mis conocimientos al resto. Así es, Andrés. Esa es la actitud, en realidad. Andrés ha dicho, compra. Buy en el euro dólar. Ahora ya lo ha especificado un poco más. Joel dice, venta. Ronnie compra. Una compra dice, Jorge. Largo, bien. SJ. Un largo. Buy, Jorge. Compré el 1.30 del dólar cat sin miedo. Ahora lo vamos a ver. Mercedes compra. Ángel compra. Efectivamente, chicos y chicas, tengo una compra en el euro dólar. En la zona del soporte de Fibo, ¿vale? En realidad tengo cuatro. Voy un poco cargado porque me gusta este trade. Por ciertos motivos. Me gusta, ¿vale? Pero es arriesgado, ya os lo digo. Estoy comprado ahí. Mi intención es que rompa el 14.16. Si rompe el 14.16, vamos, mi expectativa. Si rompe el 14.16, espero precios mayores y como poco que vaya a testear el 14.38. ¿Vale? Voy a hacer un pelín más pequeño, que tengo el cabezón ahí. ¿Ok? Y no se ve el gráfico. Long. Long, exacto, chicos. Así me gusta. Long, estoy long. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo, de momento, mis entradas son buenas. Porque estoy en un sitio en el cual, más o menos, hay defensa. Hay un soporte ahí. Pero, igualmente, tengo que tener en cuenta otra cosa, chicos y chicas. El entorno actual, en 20 minutos, ya va a empezar. Es un entorno de noticias. Es un entorno de noticias. Mi experiencia como trader me dice que las noticias tienen prevalencia, o sea, tienen prioridad. Prevalecen sobre los niveles técnicos. Porque va a salir hablando Mario Draghi, don Mario Draghi, que es el director del Banco Central Europeo, y va a salir dando unas guías, unas pequeñas guías, unas pequeñas pistas, sobre la política monetaria del banco. Y esto va a afectar mucho más que cualquier soporte y resistencia que yo tenga en el gráfico. Entonces, tienes que tener que entender que ese entorno de noticias puede hacer que mi soporte, este soporte, se lo coma como mantequilla. Lo rompa como nada. Hago así y me saque. Es probable, puede pasar. También es probable que se vea optimista y suba para arriba. Yo, como me gusta, ya sabéis, hago trading de noticias muchas veces, igual que ayer en el DólarCat, voy a estar operando esto. Y si me rompe abajo, no me importa. Voy a pagar. Va a ser para mí como una manera de pagar información. Ayer, no os lo he enseñado, pero hice varios cortos luego en EuroCat, PoundCat. Después de pagar la información en el largo del DólarCat, que lo vamos a mirar, después de pagar esa información, ¿vale? De una compra, de un par de compras que hicimos aquí, que hice yo aquí, hice el Stop Loss, y luego dije, vale, pues estoy pagando al mercado para que me diga, Carlos, no vamos para arriba, vamos para abajo. No lo veo como una pérdida, ¿de acuerdo? Y en cuanto puedo coger un descuento, vendo ahí. Y ya está hecho. Y ya enseguida estás en verde, ¿vale? Y te vas en positivo. Bien. Entonces, para mí las pérdidas no las veo como pérdidas, sino como, primero, el coste de hacer negocios. Y segundo, es una manera de, ¿cuánto me va a costar a mí? Eso es lo que yo me pregunto cuando hago los trades. ¿Cuánto me va a costar a mí saber si esta operación va a funcionar o no? ¿Tanto dinero? ¿Estoy cómodo con esta cantidad? Sí. Pues ahora, hasta luego. Listo. Ya está. ¿Vale? Y si no me sale, pues me lo tomo como que me ha costado pagar. Como el que paga por un informe de mercado, como el que paga por una consultoría a una consultora, etc. Bien, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, cualquier cosa, chicos, ahora es el momento. No os preocupéis, preguntadme lo que queráis, sin miedo, sin dudas, estamos en familia, en confianza. Pepe, dice que está comprando un poquito Dollar Cat, el 1.30. Me parece una buena compra, Pepe, porque estás en un soporte interesante. Y aunque el canadiense ayer estuvo muy fuerte, estás comprando, me parece, buen el dólar, aunque yo ahora lo estoy vendiendo. Pero el dólar, digamos, este par, el dólar contra el canadiense, el dólar americano, fue el que menos bajó ayer. Por lo tanto, lo que nos indica es que sí, que el canadiense estuvo fuerte, pero el dólar tampoco está tan débil, ¿no? Y has comprado aquí, en este soporte del 1.30, que está muy bien. Bien, estás en positivo, 50, 60 pipos, y ahora a ver hasta dónde nos lleva. Déjalo correr. O, bueno, haz lo que tú quieras, lo que tu plan te indique, obviamente, no lo que te diga yo. ¿Vale? Dice que va a esperar a que limpien un poco, y es probable que a lo mejor sí que puedan sacar otra vez el mínimo, Pepe, o vayan a testear otra vez el 1.30. Cuenta, ten precaución un poco, y estate atento. Sobre todo ahora, la noticia del euro puede generar debilidad o fortaleza en el dólar, ¿vale? Dependiendo del euro dólar. José dice que, dice arriesgado, porque voy contra tendencia, y eso es cierto, José, voy contra la tendencia, porque la tendencia en el euro dólar es bajista, y estoy contra tendencia. Pero, como soy un trader intradía, tengo esa flexibilidad que puedo permitirme comprar contra tendencia el mismo día, y salirme, y no tengo por qué dejarlo correr, ¿de acuerdo? Salirme, hacer unos cuantos pipos, 40, 50, 30, lo que sea, lo que el mercado quiera dar, y después volver a ponerme a favor de tendencia, José, ¿vale? Esa es una de las principales flexibilidades y principales ventajas de ser intradía, ¿vale? Déjalo que baile, dice David, no sé si te refieres a Pepe o a mí, respondiendo a José, ¿no? Déjale que baile el largo. Estoy comprando en un precio a la que baja, en una rotura, estoy comprando en mínimos, es arriesgado, está bajando, pero a la vez, es una zona de soporte antiguo muy importante, toda esta zona de aquí, del euro dólar. Estoy en gráfico diario, para la gente nueva que no sepa, el instrumento o el marco temporal que estoy mirando, solo hay que mirar arriba a la izquierda. Podéis ver el marco temporal de uno, diario, y el par que estoy mirando. Hola Marcelo, hola Beto, bienvenidos, welcome. Pablo, dice Carlos, yo estoy largo en dólar yen desde el 112, un trade ya llegó al take profit, pero conservo otro, a ver si llega hasta el 112, 70. Vamos al dólar yen, en diario, a mí es una oportunidad que me gusta, ya lo sabéis, ya lo he comentado con anterioridad también, porque el dólar yen tiene unos máximos aquí arriba, 114, 30, que si lo rompe puede darte una tendencia espectacular, Pablo. No sé si vas a aguantar hasta allí, hasta esa zona, hasta ese precio, pero has comprado en el 112, está genial, porque viene de una rotura falsa, además aquí a la baja, una trampa, y eso le da fuerza a tu impulso, le da fuerza a tu compra. Ahora, lo que tienes que tener pendiente, es el 112, 40, ¿por qué? Porque ahí está el 3, 8, 2 del impulso bajista, de una hora, del último impulso bajista, Pablo. Si lo rompe, te puede llevar al 112, 70, ¿eh? Puede ser. Quizás hoy no, porque ya el rango está medio completo, pero, ¿vale? Dice, Pepe, me encanta el baile de salón, me encantan los boleros, a mí me encantan los boleros. En serio, el otro día me invitaron a una fiesta de boleros. Yo nunca he tenido demasiado interés en los boleros, pero dije, ¿cómo? Voy a ir para allá. Me gusta Antonio Machín, la verdad, Antonio Machín sí que me gusta. Y estuve bailando boleros, Pepe, ahí donde me ves, fíjate, te hubieras estado muy orgulloso de mí, si me hubieras visto, Pepe, muy orgulloso, te lo prometo. Vale, pregunta Santi, Eurogen, voy a dejar esto que está ya graficado. Todos los pares de Euro, amigo mío, se van a sentir, van a verse afectados por la noticia, Santi, ¿vale? Porque el Euro va a ser afectado en todos sus pares, Eurogen, Eurodólar, Eurolibra, etc. El Eurogen, estás en largo, pones, así no me afectará en el dólar, eso sí, no te afectará en el dólar, pero en el Euro te va a afectar. Y el Eurogen sí que lo veo también bastante más bajista. Que el Eurodólar, hombre, el Eurodólar también, es verdad que estoy contra tendencia, como he dicho, vale, es arriesgado, tener cuidado. Es que SJ, las noticias en realidad importantes hoy, no es que se mantienen los tipos a cero, eso no era importante, porque ya lo dábamos todos por descontado, por hecho, que no iban a subir los tipos porque ya lo habían dicho ellos antes. Las noticias es la rueda de prensa que se va a dar en 24 minutos, eso va a ser, probablemente sean los fuegos artificiales, que se dice, a las dos y media, vale, en 24 minutos, eso va a ser, porque ahí la gente va a buscar pistas en el lenguaje sutil de don Mario Draghi, presidente del ECB, van a buscar pistas, a ver qué dicen, a ver si gradual o expansivo, van a buscar palabras, como una sopa de letras, ha dicho esa palabra, esa palabra significa qué tal, y los traders van a reaccionar a eso. ¿Entendéis? Entonces ahora mismo el mercado en realidad está esperando, en realidad esa es la realidad, mientras hablamos ahora, el resto de traders están esperando, la mayoría, muchos, están esperando a que salga la noticia, esto de aquí del spread a la izquierda, vais a ver que se abrirá un poquito, probablemente, la horquilla, porque no hay tanta liquidez, y la gente está esperando a ver qué pasa, están esperando, ¿vale? Esos son mis dos niveles, digamos, que me darían la dirección, el 14.16, me daría la dirección a la alza, y el 13.95, me daría la dirección a la baja. Están esperando, ¿vale? Todavía. Yo he entrado antes, por, porque soy, me gusta operar noticias, ¿vale? De hecho, me gusta arriesgar. El euro yen, fijaros, que también está ya haciendo nuevos máximos, y también puede dar una oportunidad interesante, ¿vale? Voy a mover este monitor, que lo tengo encima, podría dar alguna oportunidad interesante también el euro yen, hasta el 128.60. Si alguien lo tiene, no es mala, esta zona 57, parece que se ha despertado con alegría, el yen no está muy fuerte, y el euro está rompiendo esos soportes ahí a la alza, ¿vale? Bien, chicos, tenemos ahora como 20 minutos, en los cuales, pues, podemos analizar, me podéis preguntar, etc. ¿Vale? Es un buen momento para que me preguntéis cositas. Pepe dice, todo lo que sea, bailar pegados, bienvenido sea. Así es. Freddy dice, esperando el movimiento del volumen. Eso es, Freddy, exacto. Estamos esperando al volumen. Pero el volumen puede entrar cuando menos te lo esperas también, ¿eh? Ojo. El volumen puede entrar cuando menos uno se lo espera, ¿vale? Incluso cinco minutillos antes de la noticia. Voy a poner el indicador de volumen, si queréis, que yo lo tengo aquí, Better Volume. Porque a mí el volumen me chifla. Me chifla poner el rock and roll a un volumen alto. Hay una frase de los rockeros antiguos, que me gusta mucho, que dice, si está demasiado alto, eres un viejo. Decía, ¿vale? Y otra que decía, si tiene más de 21, no te fíes. No te fíes de él o de ella. Si tiene más de 21 años, ¿no? Los viejos rockeros. ¿Vale? Y cuando alguien diga que, ah, está demasiado alto eso, eres un viejo. ¿Vale? Esperando el volumen. Eran bromas con el volumen, ¿vale? Lo estamos viendo aquí. ¿Dónde? Ahora lo puedo analizar un poco. Buen día, Fernando. Mucha suerte con tu corto. Ya te he dicho que puede pasar cualquier cosa. Ten cuidado. Yo estoy comprado, ya lo sabes. Pepe dice, ¿se pondrá bueno el euro ahora que Trump ha empezado a mandar paquetes, bombas, oros y compañía? Uf. Bueno, no voy a comentar eso. Freddy, míralo, aquí lo estás viendo. Estoy viendo el volumen y ahora hablamos de esto. Andrés, ¿cómo ves el dólar suiz? Vamos a verlo. Es interesante, desde luego. Dólar contra el franco suizo. Ya sabéis que llevaba un tiempo en rango en esta zona, en la zona del 1. Es un nivel redondo. No hay un nivel más redondo que el 1. El 1, 0, 0. Ese nivel es el nivel más psicológico, más redondo que pueda haber en un par. La paridad se llama, ¿vale? La paridad. Y se está acercando, ¿vale? Eso es, en realidad, debilidad del euro. Porque este par tiene una correlación muy alta con el euro dólar. ¿Vale? El dólar suiz tiene una correlación inversa con el euro dólar. Si el dólar suiz sube, el euro dólar baja, suele bajar, ¿vale? Entonces vemos cómo hay un gran impulso. Estoy en diario. Un gran impulso fuerte, pequeño retracement, retroceso y otra vez, para arriba. El nivel aquí es el 1, la paridad. ¿Vale? Estaros atentos porque estamos muy, muy cerca. 0, 9, 9, 9, 5. Hemos estado a punto de tocarlo. A punto. Y de hecho aquí estaría muy fuerte y solo buscaría compras. Estaría bonito buscar un descuento en el 99, 80 o esa zona, ¿vale? Toda esta zona. En intradía solo buscaría ventas a lo mejor si rompe el 99, 72. ¿Vale? Ya estaría, digamos, esta zona sería la zona interesante del dólar suiz. Vamos a ver con la noticia que se va a mover también menos, pero se moverá probablemente un poquito. ¿Vale, Andrés? Entonces lo veo alcista. Alcista barra neutral también, porque si no rompe y se queda en esa zona, toda esta zona del 1 es una zona de consolidación o rango. Pero viene de un impulso, o sea que viene con fuerza. El pa un dólar, Diego, si me da tiempo lo miro. He dicho que sí es fiable, Freddy, sí es fiable. Podemos ver pa un dólar, si me da tiempo, si dejarme un segundo. Volumen solo del broker. ¿Y qué problema hay con eso, Freddy? ¿Hay algún problema? Master, ¿podrías ver por favor el pa un dólar? Tiene una estructura parecida al euro dólar. Ahora lo miramos. Freddy, ¿tú sabes cuánto volumen mueve TICMIL? ¿Lo sabes? Para sus clientes y sus proveedores de liquidez. ¿No lo sabes? Mueve miles de millones en volumen, no es por nada. Pero quiero decir, si no sabes cuánto volumen mueve, Freddy... Entonces, antes de dar nada por sentado o dar nada por hecho, hay que saber los números, los datos, hay que hacer estudios. TICMIL tiene un volumen, que lo estoy buscando el volumen del mes pasado para que lo veáis, que es un volumen espectacular. Lo estoy buscando porque no lo encuentro, dejadme un segundo para que lo veáis. Aquí está. Bueno, esto es el volumen de septiembre. Y atentos que está rompiendo, ya va a romper parece el euro, ¿vale? El 14.16. Lo voy a enseñar antes de que rompa. Esto es el volumen de septiembre, ¿vale? 117.000 BILLION. 117 BILLION. El volumen está en billones. 117.000 MILLONES de millones. ¿Vale? De acuerdo. ¿All right? ¿Lo veis el volumen? En BILLIONS americanos. En billones americanos. ¿No te parece que es suficientemente o estadísticamente representativo un broker que mueve tal volumen, este volumen de aquí abajo, no te parece que va a ser estadísticamente representativo? ¿Has mirado a ver si se compara con el volumen de futuros y es estadísticamente representativo? Porque yo sí lo he mirado. Y es estadísticamente representativo, Freddy. Por lo tanto, es muy fiable. Claro, es lo que yo he dicho. Solo estoy... No es nada personal, ¿eh, Freddy? Es para todo el mundo también que quiera, digamos, despejar esas dudas. Siempre se puede mirar el volumen de futuros. Los futuros lo que va a hacer es simplemente que se van a ver mejor los picos. Se van a ver mejor los picos del volumen en el futuro. Simplemente. Y vamos a hacer la comparativa ahora. Súper rápido. Ya voy al precio. Bien. Tenemos el volumen de futuros a la izquierda. Y tenemos el volumen de Forex a la derecha. FX Spot de Tick Mealy. Como veis, en esta zona de aquí abajo hay bastante volumen. Igual que en el futuro. Ahora está empezando a entrar un poquito de volumen en esta verde. Estoy en 15 minutos. Aquí estoy en M5. Claro, por eso no se parece. Bueno, está rompiendo, ¿vale? El caso es que es muy parecido. Ya lo estáis viendo. Es casi igual. Prácticamente igual. Hay muy poquita diferencia. ¿De acuerdo? Y el Spot a veces va más rápido que el futuro en realidad. Porque ya está rompiendo. El futuro todavía no. ¿De acuerdo? El Spot ya está rompiendo. ¿Bien? De acuerdo. Chicos y chicas. Vamos a volver al tema que nos concierne. 14 y 19. Julius, que sepas que la noticia sale ya. O sea, esto es muy arriesgado. Comprar ahora. Sale en 15 minutos la rueda de prensa. Y esto es muy probable que genere volatilidad. Eso es otro indicador, Omar. Es un indicador de volumen que te bajas por ahí. Me lo he bajado por ahí. Es un indicador gratuito que está por ahí rondando internet. Y lo que hace es que te pone las barras más marcadas. ¿Vale, Freddy? Yo solo quería, dice, gracias por la comparativa y muy bien explicado. De nada, Freddy. Este es mi trabajo. Estar aquí para explicar las cosas. No hay nada bueno. No hay nada malo. Todo eso depende de cómo lo miremos. Y no es nunca nada personal. ¿Vale? Es para que la gente lo sepa. Y además, es verdad lo que dice Marcelo. Porque yo lo he mirado. El volumen de Tick Meal en Broker, lo dice Marcelo. Es uno de los mejores. ¿Vale? No es volumen en realidad. Es Tick Volume. ¿Vale? Porque no es futuro. No es un futuro. ¿Vale? Pero representa muy bien el Tick Volume. Y yo lo he mirado con otros brokers también. Y Tick Meal tiene un volumen muy bueno. Por lo menos en los Majors. En los principales pares. Tiene un volumen muy representativo. Hay otros brokers que lo ves y dices. Pero en cuanto a Tick Meal. ¿Por qué? Porque tiene muchos clientes y hay mucho volumen. ¿Vale? Bien. Gracias Marcelo. Gracias Freddy. La idea es que la gente aprenda. Y enseñar para dar opciones a las personas. Si no te gusta, te vas al futuro. Es representativo. Esto es estadístico. Todo igual, ¿eh? Igual el futuro. Chicos, están las noticias del euro en 13 minutos. La libra no me importa tanto. Esto, los fuegos artificiales van a ser aquí. Hola Carlos, ¿qué piensas de cierres de ciclos en V? ¿Qué quieres decir con esto? ¿Te refieres a que en un cierre de ciclo me hablas un poco? ¿Qué te refieres? ¿Que el precio, por ejemplo, está haciendo una tendencia bajista y de repente hace una acción climática y se da la vuelta así? ¿Te refieres a esto? ¿A que termina el precio así en V? ¿A esto te refieres o te refieres sin más a las V que hace el precio a veces? Carlos, tienes que ayudarme a explicarme la noticia, a explicarme lo que quieres saber. ¿Tendencia bajista y termina así o cómo? Estas son las acciones climáticas, las ventas climáticas. El precio pues están en tendencia y de repente se acelera mucho y luego se da la vuelta. Siempre vais a tener el fallo de hacer un nuevo mínimo. Ahí tenéis la estructura. No cambia nada. Te lo comes con patatas. Te lo tienes que comer con patatas esto. No hay opción, no hay nada que puedes hacer ahí. Claro, eso es una decisión sabia, Marcelo. Porque si trabajas y no lo puedes cubrir, gracias Marcelo a ti también. Voy a mirar un momento el Poundólar, súper rápido, súper rápido. ¿Cómo lo veo? Lo veo más débil que el euro. No hay más que comparar. Euro dólar, Poundólar. Euro dólar, Poundólar. El Poundólar no está haciendo un nuevo máximo. Mientras que el euro dólar sí está haciendo un nuevo máximo. ¿Vale? Hay un par que está fuerte también, que es interesante. Una moneda que es el australiano. El australiano contra el dólar también está interesante. ¿Vale? El australiano contra el dólar también está interesante porque está teniendo ahí... Nos puede dar una oportunidad de descuento. ¿A las V es que hace el precio a veces? Vamos a ver, las vueltas en V no se puede hacer nada. O sea, no hay nada que digamos... O sea, sí se pueden hacer cosas, pero es de lo más arriesgado y lo más peligroso para los traders porque te hace el precio así. Se da la vuelta directamente. Suele pasar en noticias, suele pasar en momentos de volatilidad, suele pasar a veces cuando rompe un soporte muy claro, muy fuerte y lo rompe y luego se da la vuelta en V. Tendríamos que meter a un marco temporal muy pequeño para ver que realmente en un minuto está haciendo así. Lo que pasa es que en 5 minutos o en M15 o en una hora parece una línea sólida porque va muy rápido. Pero a lo mejor en un minuto realmente está haciendo así. Entonces ahí ya hay que ver las oportunidades. Cuando veáis que el precio está fallando de hacer nuevos mínimos, pues es una indicación de que es una vuelta en V, Carlos. Lo que pasa es que ahora no puedo hablar demasiado de esto porque la noticia sale en 10 minutos. Y quiero ver los gráficos, ¿vale? O si dólar, chicos, está fuerte, ¿vale? El Pound dólar no tiene mucho interés excepto para la venta. Si quiero ponerme a venderlo puede ser interesante porque está débil. ¿Dónde buscaría ventas? Pues sencillo, ya lo habéis visto esta mañana en el Café Mercados, pero también lo podéis ver ahora sin problema. De hecho ya ha dado una venta al Fibo perfecta en el 29.13. ¿Vale? 1.29.13. 29.13. Ahora te contesto, Julián. Gracias, Marcelo, de verdad te lo agradezco mucho. Buenas tardes a todos, dice, gracias por ser así, amigo, gracias. Gracias, Marcelo, te lo agradezco. Yo no me guardo las cosas. Y soy así siempre, además. No estoy actuando, para bien o para mal. ¿Vale? La gente que me conoce un poco más lo sabe, lo sabéis, que soy así siempre. El 29.13 en el Pound dólar. Interesante nivel. Solo buscaría compras, a lo mejor si rompe el 29.25. ¿Vale? Pero no me interesa demasiado el Pound dólar. Lo veo un poco débil. Lo veo un poco débil. ¿Vale? Puede sacar mínimos. Y esto me lleva a analizar el Euro Pound, el Euro Libra. Porque este par puede moverse también bastante. El Euro Libra, ¿vale? Y de hecho, podría ser una compra interesante, el Euro Libra. Podría estar rico para comprarlo. Tener una compra interesante. Ya hay varios niveles que está respetando. Ya ha roto el impulso aquí bajista. Este primer impulso, aunque con algo de lucha. Sin mucha claridad, pero ya lo está rompiendo. Y en diario, dejarme un momento, voy rápido porque estoy haciendo varias cosas a la vez. ¿Vale? Mientras. Quedan 8 minutos. Tenemos el 88.66. Euro Libra, chicos y chicas. También está interesante. Si el Euro se pone fuerte, esto puede dar una buena subida aquí. A lo largo de un 2-3 días. ¿Vale? No digo que sea solo hoy. Si rompe el 88.56. O el 88.66. Al alza, el Euro Libra, Euro Pound, puede ponerse bastante fuerte. ¿Vale? Porque estoy viendo que el Pound dólar está débil. Y el Euro dólar está ya a puntito de romper. ¿Vale? Jesús. Buenos días, máster. Bendiciones y pipos para todos. Gracias, amigo mío. Te mando un abrazo fuerte. A ti y a toda la familia mexicana. Y a la gente que nos ven diferido. O si dólar, Quique, me gusta tu compra. Desde el 7.00... Ojo, pues tienes un precio, ¿no? Desde el 7.0057, en serio, no te creo. Ya has comprado desde el 2016. Ese precio está mal puesto, Quique, está mal puesto, amigo. Tienes que ponerlo bien. 7.0057. Eso te lo puedo permitir. Y ya sería una compra del mejor precio posible. Porque si tienes el 7.00, hace dos años que no estamos ahí. Quique. La Chito nos manda saludos desde Perú. Y yo te los devuelvo desde España. Un saludo a toda la gente que nos ve desde Perú. 7.0057. Eso sí, Quique. Eso sí. Joder, pues tienes un preciazo, amigo mío. ¡Guau! Has cogido el mínimo. ¡Qué precio! Let it right. Déjalo correr. No te preocupes. Ya lo tenía yo claro que no era ese precio. Porque la última vez que habíamos estado ahí era 2016. ¿Veis que voy rápido? Lo siento, chicos. Estoy haciendo varias cosas a la vez. Pensando en varias cosas. Por eso voy rápido. Tenéis que ser capaces de desarrollar esta habilidad. Estar dos horas concentrados en un gráfico. En varios gráficos. En noticias. Información. Procesar esa información. Etcétera. Me gusta tu venta. Tu compra. Perdón, Quique. Está fuerte. Y ojo, simplemente al 7.95. 70.95. Ojo a ese nivel, ¿vale? Pero está fuerte. Buenos días. Quique se ríe. Me hace mucho. Yo os pillo enseguida. Si ese precio no está, pues digo, es posible. Bien. Comentaba Julián. Dice, Máster. ¿Cuál es la diferencia precisa entre TIC 1000? El Reino Unido y Seychelles. Vale. Julián, la diferencia es simplemente la regulación. Claro, Orlando. Hay que mirar el calendario. Es la regulación, Julián. ¿Vale? TIC 1000 tiene doble, triple regulación. Porque también está regulado en Alemania, etc. Va a fin porque ha comprado otros brokers. También compró otro broker que se llama Bipro Markets. Y entonces absorbe todas las regulaciones, ¿vale? TIC 1000 ha adquirido un broker. Hace menos de un año compró otro broker, ¿vale? Más pequeño. Lo absorbió, ¿vale? Porque TIC 1000 está creciendo. Es un broker que tiene una buena base de clientes, una buena tecnología, buenos trabajadores. Por eso yo también estoy en TIC 1000. Me han ofrecido de otros brokers. Y siempre he dicho que no. Pero con TIC 1000 la cosa cambia. Porque he visto esa preocupación por los clientes, más que en otros sitios. Julián, la diferencia es que si tú te abres en una regulación, tienes la FSA del Reino Unido. Financial Service Authority, Conduct Authority, perdón, FCA. Y en Seychels tienes la FSA. Son dos regulaciones diferentes. Por lo tanto, digamos que tienes dos coberturas diferentes. Lo que tienes que hacer es simplemente investigar y decidir. ¿Por qué TIC 1000 tiene dos regulaciones? Porque la FSA del Reino Unido no acepta clientes de todos los países. Y TIC 1000 quiere ofrecer servicio a clientes de otros países que no pueden estar en la FSA. Y sería injusto. Entonces lo que hace es que se abre otra regulación en otro sitio. Para poder ofrecer debajo de ese paraguas legislativo y regulado. Porque también está regulado en otros países. Poder operar. Lo bueno de la FSA es que tenéis el apalancamiento de 1 a 200 o más, me parece. No hay ese límite de apalancamiento. Sin embargo, en la FCA el límite, si no eres profesional, es 1 a 30. Si no te cualificas como profesional. Incluso yo, que me cualifico como profesional, sigo usando 1 a 30. No me he cambiado. ¿Vale? Y de todas formas, en un principio, yo hice ya un seminario de esto. Yo hice un seminario de esto, ¿vale? Con anterioridad, que si lo puedo buscar, os lo paso. Diferencias entre la regulación, etc. Entonces puedes leer, investigar un poco. Y de todas formas, no hay que preocuparse. Porque tanto una como otra regulación son bastante buenas. Dentro de las regulaciones que hay a nivel global. Mira, regulación ESMA, ¿vale? Aquí lo explico todo súper bien. Porque hace poco ha habido un cambio de regulación, ¿vale? En Europa. Te recomiendo ese vídeo, ¿vale? A la gente que tenga dudas, Julián, y a la gente que tenga dudas sobre las regulaciones. Os recomiendo el webinario que hay ahí abajo. Regulaciones ESMA, ¿qué es y cómo nos afecta? Del 7 de junio, ¿vale? Echarle un vistazo. Ahí está el enlace. Quito el preview para que sea más sencillo. Anthony, no te preocupes. Bienvenido. Hay sitio, por supuesto. Ahí tienes tu silla, por favor. Claro que tienen cobertura, Santi. Las dos regulaciones tienen cobertura de descubierto, de depósito, ¿vale? Y además, en realidad, TICMIL trabaja con Barclays, ¿vale? Y con proveedores de liquidez importantes. Con Barclays, ¿vale? Entonces, eso estáis asegurados por todos los lados. Por Barclays, por las regulaciones, por vuestro país, por el país de donde está registrado TICMIL, que tiene la sede en Reino Unido, en realidad. Aunque tiene oficinas en Estonia, Chipre, Seychelles, ¿vale? Tiene oficinas también en varios países. John dice, gracias, Carlos. ¿Se pueden tener varias cuentas en TICMIL? Sí, os podéis abrir una cuenta y luego dentro de esa cuenta podéis tener varias cuentas de trading. Pero por regulación creo que solo podéis elegir una. No lo sé. No estoy seguro. Siempre podéis hablar con soporte, ¿vale? ¿Quieres aperturar una cuenta de TICMIL en Ecuador tiene cobertura? Sí, Santi, ya te lo he dicho, ¿vale? Asdrú, Valora, Carlos, buenos días. ¿Tienes un límite en la cantidad de entradas o en la sesión o donde ves oportunidad centro? Donde yo veo oportunidad centro, pero tengo un límite de riesgo. De acuerdo, entonces, da igual, puedo hacer, si tengo un 3%, puedo hacer 3 entradas de 1% o 6 entradas de 0,5%, ¿vale? Mi límite es el riesgo, el porcentaje. Da igual el número de entradas. De momento, esto es lo que tengo abierto para que lo veáis, ¿vale? Tengo unas ventas en el SP500 y tengo unas compras en el euro, ¿vale? Bien, empieza el festival. Draghi, empezamos. Voy a leer algo, ¿vale? Que ya he respondido a bastantes preguntas. Voy a empezar a leer algo de lo que están saliendo de las noticias. Estoy traduciendo directamente el inglés, por si hay alguna duda que alguien no se entera, que tenga paciencia. Dice, el Governing Council, que le gusta decir a Draghi, espera, el Consejo del ECB espera, que los tipos de interés se mantengan a los niveles presentes, al menos, pasado el verano del 2019. Ya nos está diciendo que los tipos no se van a subir hasta después de verano. Joder, puesto 2018, ¿qué pasa? 2019, ya nos está diciendo eso. Y en cualquier caso, se van a mantener lo que sea necesario para asegurar la convergencia sostenida de los niveles de inflación que están por debajo, pero cerca del 2% al medio plazo. Lo que está diciendo es que quieren que la inflación esté o muy cerca o ronde el 2%. La inflación en la eurozona. Y eso no es fácil, porque son muchos países. El 2%, ¿vale? Ese es su objetivo de la inflación. Esa es su diana. El Banco Central Europeo dice que, respecto a las políticas monetarias no estándar, políticas monetarias, las medidas de políticas monetarias que sean no al uso, el Governing Council, el Consejo del ECB, continuará haciendo compras netas de activos, del programa de activos, bien, ¿vale? Esto era lo que quería confirmar, a un ratio mensual de 15 billones por mes de euros. Esto está muy bien, porque esto es justo lo que ha bajado, lo que han bajado, que comentaban antes, estaban a 80 billones, americanos, hasta diciembre de 2018. Es decir, a finales del año, madre mía, como estoy con el teclado, a finales del 2018, el programa o se reduce o lo irán terminando, ¿vale? 15 billones de euros al mes. Respecto a los 80 que estaban haciendo antes, que eran 80 billones al mes, está muy bien. Esto realmente sería una de las cosas que le podrían dar fuerza al euro hoy, esta noticia. El Consejo intenta reinvertir los pagos principales de las inversiones que ya expiran, compradas, anteriormente, en el programa de compras, para un periodo de tiempo extendido, para después del programa de compras. Y, a lo largo del tiempo, lo que sea necesario para mantener unas condiciones de liquidez favorables y un grado de política monetaria acomodaticia. Es decir, lo que está diciendo, lo traduzco, ¿vale?, al español. Lo que está diciendo es que, de todos los bonos y de todos los préstamos que el Banco Central ha hecho con anterioridad, durante estos años, ahora se le devuelven al Banco Central. Se le está devolviendo el principal más el interés. Ese principal ha dicho que lo va a reinvertir otra vez, bajo lo que sea, en el tiempo que sea necesario. Incluso después de diciembre de 2018, lo va a volver a reinvertir en las cosas que vean necesarias en el programa de compras. No sé si lo habéis entendido, creo que está bastante claro. Bueno, vais a reinvertir los intereses a lo largo del tiempo. ¿Tienes un límite de ganancia, Anthony? No tengo límite de ganancia. El cielo. Gracias, Kike. Damn, damn, buenas operaciones. Impactante. No, es otro día en la oficina. Hagan juegos, señores. Javi dice, ¿podrías recomendarme algún broker que me ofrezca el volumen real del futuro del DAX? El futuro del DAX te lo va a dar esto, ¿vale? Chicago Mercantile Exchange, muy probable. Ahí tienes un futuro del DAX muy seguro que te lo da bastante limpio, ¿no? Depende de dónde lo compres. Si es en Eurex o en Chicago. Vamos a ver un momento el DAX. En Eurex, ¿vale? Ahí se cotiza, ¿vale? O en Setra también, el del Setra. Bueno, este es el índice directo. ¿Dónde está el Euronext? Tienes que ir dependiendo de qué clearing quieras, donde quieras que se... Cada producto, al final del día, va a pasar a un sitio, los futuros, los tickets. Van a un lugar central. Uno de los mayores sitios fondos de futuros está en Chicago, ¿vale? Pero es en el Eurex donde realmente se cruzan los del DAX, ¿vale? Entonces, en el Eurex, ahí lo tienes. El futuro del Eurex, que es como la bolsa de futuros europea, ¿vale? El Eurex. Aquí vas a tener el volumen... Lo tienes aquí en TridiumView gratuito. No tienes que hacer nada, ni abrirte ninguna cuenta, ni nada. Aquí lo tienes, mira. Ahí tienes el volumen del futuro del DAX. Este es el mejor volumen del futuro del DAX. Javi. Eurex. Bueno, chicos y chicas, el euro está rompiendo, está empezando a hablar Mario Draghi. Yo no quiero poner el chat, no quiero poner el vídeo, porque si lo pongo va a ser muy lioso. Ya sabéis que podéis ir a la página del Banco Central Europeo. Yo estoy comprado, ya lo he dicho antes, y voy a seguir aguantando mientras el precio confirme. Se puede ver la conferencia de prensa, la volatilidad puede ser alta. Ya está el Tito Mario. Suerte, chicos y chicas, a todos. Mucha suerte. Estaros atentos. Lo tenéis en YouTube por si alguien lo quiere ver. Os paso el enlace. Estaréis oyendo al Tito Mario ahora. No tengo audio. Estaréis oyendo al Tito Mario. Estaréis oyendo al Tito Mario. Estaréis oyendo al Tito Mario. Lo voy a quitar, porque tengo otro sitio que lo puedo ver en texto, quizás. Pero está hablando del tema de la inflación. Eso le puedo dar un poquito de... Os he dejado el enlace de la conferencia de prensa en YouTube, por si alguien lo quiere ver en YouTube. Vale, muy interesante. Esto es especial, jaja. Claro, Freddy. Estáis aquí con Tito Charlie. ¿Qué te esperas? Si estuviéramos aquí todos en la sala, o en otra sala más grande que tengo disponible por ahí, pondría la tele, lo pondríamos a tope, palomitas, haríamos trading. ¿Vale? ¿En serio? Yo he hecho palomitas para ver a Draghi más de una vez, ¿eh? Y nos lo hemos pasado muy bien. ¿Vale? Entonces, cuidado ahora, porque está hablando de la inflación, que dice que van a hacer lo que sea para la inflación. Y eso le da debilidad. Pero cuando habla de que van a parar con el tema del Quantitative Fishing, eso le da fortaleza. Anthony dice, no sé inglés. ¿Ves? Por eso hay que aprender inglés. Por eso hay que estudiar, porque te da oportunidades de mercado. Bien, yo he empezado muy pronto, chicos. He empezado hace 55 minutos. Me voy a tener que marchar, en realidad, en breve. Lamentablemente, no voy a poder hacer cubrir enteramente la noticia. Pero ya os estáis dando un poco de cuenta, un poco la posición que yo tengo, que es compra. Mientras siga por encima del 14.16, para mí es compra. Y espero que algo habrá dicho. Ahora, seguramente, el precio continúe a la alza. Pero ahora mismo están los fireworks, ¿vale? Ahí están los fuegos artificiales. El euro se está empezando a calentar. Cuidado, Freddy, con los cortos. Fernando, perdón. Y, bueno, pues otro día ponemos aquí a Mario y nos echamos unas risas con Mario, porque ya al final se le coge cariño, ¿no? Al final se le coge cariño. Ya está un poco mayor el hombre. Está de tantos estreses que tiene con el banco. Pero es un tipo que habla muy bien y sabe buscar las palabras adecuadas. ¿Vale? Yo voy a tener que salir en cinco minutos. Lamentablemente, no puedo continuar porque ya se va a cumplir una hora del webinar. Y os voy a dejar con las noticias, ¿vale? Os dejo el enlace por si queréis... Pues eso, verlo vosotros en inglés o más tarde ver la grabación del vídeo. De momento, el euro se está fortaleciendo. Dice que el riesgo viene del proteccionismo, de la volatilidad en los mercados emergentes y en los mercados en general. Que eso es para él arriesgado. El banco central está dispuesto a actuar para conseguir sus objetivos. Dice que altos niveles de capacidad de poder comerciar fuera y enviar... Un momento, porque es que esto lo estoy viendo en texto y está siendo un poco... Se está moviendo mucho el texto. Un segundo. Lo voy a poner aquí más sencillo. Aquí se ve mejor. Los altos niveles de la capacidad económica y de impulsar la economía fuera de las fronteras europeas... Aumentan los costos basados en estos... Lo que está diciendo es básicamente el tema del proteccionismo. Que aumenta los costos, por ende, reduce el margen. Reduce el margen que tienen los comercios y los negocios europeos. Dice que la inflación anual, los niveles de inflación anual... Es muy probable que continúen en los niveles actuales, por los siguientes meses. Por ahora está subiendo un poquito el euro dólar. Ha roto el 14.16. Para mí, mientras estemos por encima de eso, es un nivel interesante. Yo reduciré el riesgo a medida que el precio se vaya moviendo a mi favor. ¿Por qué? Porque son noticias, ¿vale? Entonces no quiero tampoco arriesgarme. Dice que el M3, que es el Money Supply... La oferta del dinero está siendo muy bien soportada por los bancos y hay una actividad de crédito sana. Lo que está diciendo es que esos millones de euros que se dan a los bancos mensualmente, están revirtiendo en el crédito a los clientes de los bancos. Que es bueno para la inflación. Eso es bueno para la inflación. ¿Vale? Gracias, Julius. El sentimiento bajista a largo plazo, sí, Quique. Pero en el día de hoy parece que está fuerte. Hola, José. Zac. Poco margen de maniobra le queda al BC, desde luego. Está muy ajustadito. ¿Sabes por qué? Porque además el resto de países está empezando a subir los tipos. Hay que estar muy atentos porque esto se puede dar la vuelta en cualquier momento. El resto de países está empezando a subir los tipos. Canadá, Estados Unidos, Reino Unido puede ser también, dependiendo del Brexit. Y Europa se queda atrás. Hasta el año que viene no va a subir tipos. Entonces es complicado. Seguimos imprimiendo billetes sin respaldo. José, es una de mis fuentes. Y además es de pago. Entonces os da igual, José, porque es que tendrías que pagar. Pero te puedo pasar alguna fuente. Seguro que hay alguna fuente por ahí, gratuita. Voy a mirar un momento. Alguna fuente gratuita. Como pueda ser, por ejemplo. Aquí no es que no lo están dando en directo. Es una fuente de pago, ¿vale? Entonces te da un poco igual. No vas a poder entrar. Pero si lo buscas un poco, tienes un montón de sitios. Draghi dice que los préstamos están yendo bastante bien. Cuidado ahora el reversal. Digamos, el crecimiento de los préstamos va muy bien. Y hay demanda, según los bancos, hay una demanda por las buenas condiciones. Vamos a ver. Yo voy a cerrar, quizás hago un take profit de alguno de los trades para reducir el riesgo. Puesto que esta vuelta ahí es un poco rápida. Y está el precio ahí luchando, ¿veis? Voy a reducir el riesgo. Eso sí es lo más importante para mí, reducir el riesgo en realidad. No tanto la ganancia. Ya tengo en el DSP 500 una posición muy buena. Y voy a reducir el riesgo, que es mi objetivo. Ha salido un poco el tema de Italia, que puede generar un poco de incertidumbre. Y eso no es bueno. Y ahora empieza la ronda de preguntas. Y aquí es donde puede haber gran volatilidad. Pero, en realidad, ya está un poco el pescado vendido. Yo no espero que se mueva demasiado. Si rompe aquí, puede bajar a mínimos muy rápido. Y tener dirección todo el día. Tener una dirección todo el día. Por el contrario, si el 14-16 ahora lo vuelve a recuperar, yo pondré un trailing stop y lo dejaré que me lleve hasta donde me lleve. Y aguantaré el largo. Probablemente a lo mejor cierro un poco. Un par de trades. Dejo otros dos trades. Ya casi no tengo riesgo, ¿vale? Mi riesgo es mínimo. Aquí estoy en positivo ya. El stop. ¿Vale? Entonces, mi idea es tener una oportunidad de dinero gratis. Es decir, una buena entrada va a tu favor. Proteges y luego ya que haga lo que quiera. Estoy transmitiendo desde España. Sang Liu. No te preocupes, Zach. Pagar es honrado. Es honorable. Y todos pagamos algún día. Cuidado con el EuroCat, ¿vale? Está fuerte. Ya lo estáis viendo. El euro está fuerte. Europa aún no ha llegado a romper. Euro-yen. Un poquito. Atentos, ¿vale? El euro. Vamos a ver cómo termina ahora la ronda de preguntas y respuestas. Dice Jorge Master, como siempre, todo genial. Muchas gracias por tu guía. Estamos aprendiendo mucho. Qué gran mentor eres. Mil gracias. Gracias. Jorge, te lo agradezco muchísimo. Muy amable. Un placer para mí. Ronnie, voy a centrarme en el euro dólar. Lo que pasa es que ya tengo que terminar porque llevo una hora y dos minutos. He empezado muy pronto la sesión. Chicos, ya habéis visto un poco la cobertura. Atentos ahora un poco a las preguntas. Yo os voy a tener que abandonar. Mantengo las compras. El euro dólar a largo plazo está bajista. Pero a corto plazo puede tener un día alcista. Cuidado con el SP500 que también está bonito y ha dado un retroceso y un descuento interesante que yo he cogido, por supuesto. Y voy a dejar correr. Y el resto de pares, estaros atentos. Puede haber volatilidad, ¿vale? Mucha precaución al volante. Siempre con el cinturón puesto. Es decir, controlar el riesgo, ¿vale? Bien. Gabriel, lo siento. Estoy cerrando. Estoy terminando. Lamentablemente. Tengo que cerrar la sala. Llevo más de una hora ya. Ha sido un verdadero placer, chicos y chicas. Os espero mañana a las 9 y media. Zang Liu. Es Ticmil. Lo puedes ver aquí. Ticmil. Es el broker que patrocina las sesiones. Es el broker donde yo opero de confianza. Ticmil.com ¿Vale? ¿Listos? ¿Lo tenéis? Chicos y chicas. Ticmil. Está claro. All right. Chicos. Gabriel, no pasa nada. Mejórate. Tengo que cerrar la sesión. Llevo más de una hora. Ha sido un verdadero placer. Os deseo a todos que tengáis una maravillosa tarde de jueves. Os mando un abrazo fuerte desde Madrid a todos. Un beso y un abrazo. Buen trading, chicos y chicas. Cuidado con el euro. Que está salvaje y se pueda mover probablemente fuerte. Nos vemos mañana. Café y mercados. No hay media. Muchos pips para todos. Gracias, Mercedes. Pura vida. Y hasta mañana, chicos. Chao. 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 Chao.